El Chávez es de reconocer este gran trabajo que está haciendo en los municipios. Coco es un municipio muy grande, con características muy especiales. Pero qué bueno, la verdad a mí me sorprende y me admira esa decisión y esa fortaleza del trabajo que hace usted. Pues sin más, me da mucho gusto conocerlos. Esperemos que vengan muchas cosas más, seguramente nos seguiremos viendo. Pero quisiera verlos después en un futuro en que me digan, oiga, yo ya conocí en mi primario, usted platicó conmigo. Y verlos todos unos profesionistas y podamos volvernos a saludar. Muchísimas gracias y un aplauso para los que participaron en el camino infantil.